Nuevas actualizaciones en todo el ecosistema de Axie Infinity, tenemos una nueva página para quemar SLP, tenemos un rediseño del Marketplace, nuevo parche para Origin, vamos a repasarlo todo en el vídeo, comenzamos. Hay mucha gente que ya da por muerto a Axie Infinity pero lo cierto es que prácticamente cada semana tenemos nuevas actualizaciones, no son grandes novedades pero paso a paso se va puliendo poco a poco el producto. En este caso tenemos novedades por diferentes frentes y vamos a comenzar por la primera que seguramente sea la más anecdótica y es esta página que estáis viendo en pantalla, desde ahora esta página te permite quemar SLP, obviamente hay mucha gente que se ha llevado las manos a la cabeza diciendo para qué voy a querer quemar yo SLP sin obtener nada a cambio, obviamente están en lo cierto. Esta página tiene como objetivo a creadores de torneos y creadores de sorteos, había muchos torneos en los que tú te apuntabas, pagabas una cantidad de SLP y se te otorgaba una entrada, hay muchas páginas organizando torneos. Ahora estas páginas pueden utilizar esta herramienta para decir oye ven aquí, quema 50, 100, 500 SLP, me pasas el enlace de la transacción y te damos acceso al torneo. Y lo mismo con sorteos, estamos viendo en Twitter gente que está sorteando Axis por ejemplo y el único requisito que se pide a cambio es que vengan aquí a quemar algo de SLP para obtener su entrada. Repito, la idea de esto no es que la gente venga aquí a quemar SLP porque sí, pero me parece un avance en la buena dirección porque al mismo tiempo esto supone un testeo a nivel de comunidad y a nivel de infraestructura de un método de quema. Y por ahora funciona las mil maravillas, pero que la gente no entienda que el objetivo de esto es quemar SLP por la cara. Otra actualización que tenemos, también una actualización leve, es el Marketplace. Desde ya tenemos el arte de Origin dentro del Marketplace, hasta ahora solo teníamos los Axis digamos de Classic, ahora tenemos ya los Axis de Origin. Y una pequeña mejora visual que repito carece de importancia pero es simpática y es sin duda pues una muestra del objetivo que tiene Sky Mavis que es refinar un poquito las animaciones y un poquito las interfaces. Aquí tenemos como los Axis, una vez entras en el perfil de cada uno de ellos, también tienen algunas animaciones. Atacan, se suben en alguna pelota de playa de vez en cuando, no sé, aquí lo tenemos, se suben en una pelota de playa. Repito, son cosas tontas, todo el mundo entiende que esto no va a cambiar el mundo, pero son mejoras visuales que dotan de más profesionalidad al juego. Vamos ahora con cambios en Origin, de hecho esta primera actualización que os voy a compartir ya tiene algunos días pero no quise traer un vídeo solo y específicamente para eso, pero han cambiado todo el sistema de rangos dentro de Axis Infinity Origin. Ahora para subir de rango no va a ser tan fácil como anteriormente, vemos que en Huevo necesitas 4 estrellas para subir de cada nivel, en Pollo también 4, en Hare 5, en Boar 5, ya en Wolf necesitamos 6, en Beard 6, en Tiger 7 y en Dragón 8. Es decir, llegar a Challenger va a ser mucho más difícil de lo que era hasta ahora en el Alpha o en la versión, en la versión, perdón, anticipada de Axis Infinity Origin. Y además, ojito con esto, a partir de Boar ya no te van a dar 2 estrellas por victoria, al principio sí, esto sucede en otros juegos como por ejemplo Hearthstone, es más fácil subir en rangos bajos, pero a partir de Boar por cada victoria te van a dar una estrella y por cada derrota te van a quitar una estrella. Por lo tanto, para poder llegar a Challenger vas a necesitar más de un 50% de winrate, antes todo era 2 si ganabas, menos 1 si perdías y con un 50% de winrate podías llegar poco a poco a Challenger. Ahora eso no va a ser posible, vas a tener que demostrar en mayor medida tu habilidad. Un cambio en la buena dirección, al menos bajo mi punto de vista, como estáis viendo no son grandes cambios, no son cosas que vayan a cambiar el mundo de la noche a la mañana, pero son pasitos en la buena dirección. Y hoy también se ha anunciado un parche de balance, cambios de balance dentro de Axis Infinity Origin. Vamos a hacer un breve repaso, vamos a comenzar con las cartas, el primer protagonista o la primer protagonista es Topaz, la carta de Reptil que se beneficia de las cartas Vanis. Hasta ahora tenía 10 de bonificación de daño por cada carta Vanis que tuvieses, a partir de ahora esto va a ser exactamente igual, pero va a tener un máximo de 150 de daño, lo cual para mí me parece aceptable. Otro gran cambio que para mí creo que va a cambiar el meta un poco, bastante, es Squirties. Antes lo que hacía Squirties era si es la primera carta que utilizabas, hacías tanto daño extra como escudo tuvieses. Han cambiado por completo la carta y lo que hace ahora es que consume el escudo, ya no tiene por qué ser inicial, ya no tiene por qué ser la primera carta del turno. Pero consume el escudo y lo convierte en bonus de daño con un máximo de 100. Recordemos que Squirties es un coste cero, así que por un coste cero puedes hacer 125 de daño, pero a cambio vas a consumir tu escudo. Luego tenemos Hotbat que lo han cambiado también, digamos, añade también 25 de escudo, pero mezcla una carta menos en el mazo del contrario. Tenemos Swill que también cura, pero mezcla una carta menos en el mazo del contrario. Cerastes y Kingfisher que pasan a ser inicial para poder aplicar la bonificación del secreto. Vas a tener que tirarla la primera del turno. Y ojito porque también han cambiado los triples combos, tanto Nutcracker como Little Owl. Ahora Nutcracker y Little Owl tienen un máximo de daño de 90. Ya sabéis que Nutcracker se beneficiaba por cada vez que la utilizabas, Little Owl exactamente igual. La primera que tirabas era 60, la segunda 66, 72 y así sucesivamente. Ahora tiene un daño máximo de 90, lo cual a mí me parece bien para evitar pues hostiazos como panes que creo que era innecesario. The Last One también la han cambiado, hace 20 de daño más. Si es la única carta de ataque que te queda en la mano, antes era la única carta que tenías en la mano. Lo han cambiado a la única carta de ataque. Lotus antes ganabas 50 de escudo, curaba 30 de vida. Ahora no cura 30 de vida, pero te pone el escudo y te quita una carta de maldición del mazo. Rosebat curaba 70, ahora cura 60, pero puedes seleccionar a cualquier aliado. Y le aplica un cleanser para prevenir futuros debufos. Papi, perdón, curabas a tu equipo. Si era inicial o si es inicial, elimina una carta de maldición del mazo. Y ahora le han quitado el inicial. Puedes tirarla cuando quieras para, digamos, eliminar cartas de maldición en el mazo. Luego tenemos Cloud que hacía 70 de daño. Ahora hace 35, pero ataca dos veces. Tenemos también Wynhorn que hace exactamente lo mismo, 65 de daño pasa a atacar dos veces. No entiendo muy bien el por qué, si alguien me lo quiere explicar, bienvenido sea. Y lo mismo con Angry Bird, hacía 65 de daño y ahora también hace dos ataques de 35. Y luego tenemos Tearshell que antes lo que hacía esta carta, que tenía una mecánica bastante interesante, seleccionabas a un aliado y le dabas 20 de escudo por cada carta que previamente hubieses jugado. Ahora eso lo ha nerfeado a 15, en vez de 20 de escudo a 15. En cuanto a runas, Stardifighter le han cambiado porque había un bug bastante considerable. Por fin han arreglado el bug y ahora le han cambiado a que los ataques simples, es decir, aquellos ataques que no atacan múltiples veces, consumen el 30% del escudo y lo convierte en bonificación de daño. Lo cual es una forma de nerfeo bastante clara y arreglan un poco esa mecánica. Porque antes tú te ponías escudo, 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 luego utilizabas una carta y metías a lo mejor 300 de daño. Ahora cada vez que vas metiendo daño te vas consumiendo el escudo y vas haciendo menos daño y vas teniendo menos escudo de cara a la siguiente ronda. Un cambio bastante inteligente bajo mi punto de vista, obviamente habrá que verlo dentro del juego, pero sin probarlo digo que me parece interesante. Luego tenemos Shady Exchange que lo que hacía anteriormente era en rondas pares, te daba 1 de energía y al principio de la partida te penalizaba añadiendo 3 days a tu mazo y ahora lo que hace es que además de añadirte 3 days también te añade 2 void, un claro nerfeo. Y ojito porque una de las grandes noticias de esta actualización es que han eliminado el cupón de descuento, ese amuleto que te permitía restar un coste de energía a cualquier carta. Esto lo han eliminado por completo. Cuando lo han eliminado por completo me refiero de forma temporal, imagino que están pensando cómo reworkearlo un poquito, cómo hacerle el rediseño y por ahora lo han eliminado porque ocasionaba bastantes bugs o bastantes fallos dentro de la mecánica de juego. Y luego han metido penalizaciones a las estadísticas de las cartas aquellos amuletos que te permiten cambiar el objetivo de tus ataques como son Moon Stamp, Sun Stamp o Rocket Stamp y aquellos amuletos que te añadían Innate o te añadían Retain, que son en total si no me equivoco son 7, ahora hacen lo mismo pero penalizan un 10% la estadística base de la carta. Una vez más para mí cambios bastante acertados, todavía estoy echando en falta algún cambio en la mecánica de juego para añadir un poquito más de skill dentro del juego y que no todo sea crear un mazo pero lo cierto es que poco a poco se va puliendo y prácticamente cada semana estamos teniendo un nuevo parche así que vamos a darle algo de margen de tiempo. También han dicho que seguramente o prácticamente seguro en mayo va a llegar Origin para móviles así que nada, seguimos informando, seguimos con noticias y seguimos confiando. Un saludo y hasta luego.